Y ya por fin señores, si señor, se vuelve a jugar la serie, ya han pasado bastantes días, se me ha hecho muy llego este parón y pues por suerte mañana tenemos partidito. Bienvenidos como siempre prozoneros a un nuevo video de Noticias Hace Milan, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que el papucho le encanta producir para ustedes. Y hoy tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre el Hace Milan, por lo cual, comencemos con todo este video. Y ahora que vemos con todo señores, la información del día de hoy, tenemos bastante que hablar, pero como siempre dejando ese like. Y hoy gente, 400 likes, gente, dejen 400 likes y el Milan mañana gana 100%. Últimamente los veo mucho viendo los videos, pero poco like, así que dejen ese like gente. Y bueno, vamos con la información que tenemos mucho de que hablar y también importante, como por ejemplo un poquito de Mercato Locuras, informa Luka Blanquín que el Milan también pues tiene los ojos puestos en el jugador Kirbjord del Arsenal, ya que sabemos que pues en las jerarquías está detrás de Sariva y de Magalhães. Y pues bueno, está interesado en el jugador que ya se ha rumoreado antes y pues han seguido en el canal. Saben que lo hemos comentado en su día, antes de que fichara por el Arsenal, porque estaba también en el Spezia. Y bueno, es un buen jugador, creo que también se le ha complicado su pasaje por el Arsenal, porque lo he visto está jugando más de lateral cuando es que ha estado en el campo. Y a ver, tampoco está mal, me parece que es una buena elección para ser un tipo de jugador mixto, que pueda ser o central o lateral y también un tipo que aún puede crecer y mejorar bastante. Yo creo que si se hace una negociación aceptable puede ser un muy buen fichaje. Luka Bianchi también informa que Juan Miranda está pues al parecer pidiendo el día de hoy un salario de 2 millones de euros para fichar por el Milan. Y bueno, sabemos que este jugador puede llegar ya sea gratis cuando acabe el contrato o en este enero el Milan pagando una pequeña parte de su traspaso. Y bueno, creo que es un salario que, pues bueno, este es normal, ¿no? O sea, creo que tampoco es demasiado diferente a lo que más o menos todos ganan en el Milan. Por ejemplo, el Florenzi gana 3.4 o algo así. Así que para entender un poco lo que tenemos ya en el equipo. Y bueno, veremos qué pasará. Yo la verdad que no sé, con Miranda es el que menos tengo visto, por lo cual es el que menos hype me genera. Y voy a ver si pillo un Betis contra alguien para verlo jugar y dar una opinión. Porque es el jugador que menos tengo visto de todos y es el que a lo mejor, pues tengo menos ganas de ver en el Milan por ahora. Tal vez lo veo y me enamora. Veremos si ya, pues cuando lo vea, les comentaré algo. Vamos con la conferencia de Proli, de Piolo. Proli, de Piolo, este Milan contra el Inés, donde comentó lo siguiente. Le hicieron la pregunta de por qué tantas lesiones musculares. Y pues comentó que en las últimas dos semanas han tenido, pues una lesión tras otra. Y esto realmente me ha hecho, pues, obligar a tener que hacer rotaciones. Y, pues, muy pronto vamos a mejorar esta situación. Porque también, inclusive, tenemos un defensa, pues, un problema en la defensa, que está complicado. Los lesionados, pues, tienen que ver con el tema del estrés. Y, pues, él comenta que en parte sí. Dentro de muchas lesiones hay bastante importancia en el aspecto mental. Y, pues, a veces hace un poquito de fatiga para poder recuperar o convivir con el estrés mental. Y también preguntaron sobre si se juega demasiado. Y, pues, dice que nosotros, pues, volvemos muy tarde siempre de los partidos fuera de casa. Y, pues, descansamos menos. Lo cual es que también el tema de las lesiones y el riesgo aumente. Así como también, pues, disminuye el espectáculo. Y, bueno, creo que estuvo muy correcto Pioli. Estoy de acuerdo en todo lo que dijo. Menos en lo de que, bueno, que vamos a mejorar, no sé qué. Porque esto lo dicen desde siempre. El Milan lleva con el problema del tema muscular, de las lesiones, cuatro años. Prácticamente es el staff de Pioli que trabaja mal. El señor Osti, que ya es indefendible, gente. Aparte te pones a ver las estadísticas del Milan sin Pioli. Y fue también diferente. También Pioli en sus otros equipos también tuvo los mismos problemas. Por lo cual es una cosa de su staff. Pero, bueno, creo que al final, pues, ya son familia y no quieren cambiarlos. Pero creo que es evidente este problema. En cuanto al tema del estrés, pues, bueno, es parte del fútbol. Pero lo que sí es verdad es el tema del descanso. Y es que el Milan siempre tiene muy poco tiempo de descanso. Por ejemplo, ahora vamos a jugar la Champions. Sí, el Milan tiene un día de descanso menos que el Inter. De normal a veces también nos pueden jugar más tarde. Después de un equipo que a lo mejor tenemos que encontrar antes que el resto. O sea, es medio complicado el tema del calendario de este año. Y sí que, pues, no ha sido tampoco lo mejor. Que jugadores como, por ejemplo, Pulis y Shomusa se van a Estados Unidos a hacer, pues, viajes muy largos. Al final también eso está complicado bastante. Tenemos también lo que informa Sebastián Osarno. Y es que el Milan sigue, pues, detrás del jugador Kelly. Como el que hemos reportado el día de ayer. Para traerlo en enero. Y, pues, como también dijo Pioli, conferencia de prensa. Están, pues, hablando con el club para fichar un defensor central. Para que también, pues, vean que esto se está hablando de verdad. Y que va a pasar. Y que Kelly también puede hacer inclusive ese doble rol. O sea, del lateral izquierdo. En el lugar de Teo cuando no esté Teo. Y de central. Y bueno, veremos. Yo también al Kelly los tengo bastante poco vistos. O sea, a ver, yo creo que cuántos de aquí tenemos vistos a los jugadores que Moncada nos quiere traer. Al final, el Tomori. No sé cuánta gente se había visto partidos de Tomori. Por más que estaba en el Chelsea. Porque era un suplente. El mismo Ochoa también no jugaba nunca. Kalulu. O a lo mejor estaban en equipos un poco exóticos. Así que voy a ver si me veo un partido de Kelly. Un partido de Miranda. Y les doy la opinión de cuál me gusta más. Creo que por ahora, si me tengo que quedar con uno, es con Kilbjörd. Que claramente es el que me parece que tiene más jerarquía. También está en el Arsenal. Pero sí que, pues bueno. Yo confío en Moncada. Que realmente ha tenido una muy buena gestión con el tema de los defensores. Bien, tenemos más de Peoria y conferencias de prensa. Y comento que Loftus sí que está disponible para el partido de mañana. Así que bueno, ya está de forma oficial de vuelta Loftus. En cuanto a Pulisic, pues tenemos un poco de precaución. Y no va a estar mañana. Pero sí que va a estar el martes contra el París. Chukwese va a estar el martes. Y también hay grandes posibilidades de ver a Kayer contra el PSG. Así que bueno, un poco de Miren también se corta un poco las alas. Para luego poderlas expandir con todo contra el París. Yo creo que también lo de mañana va a ser un partido que, pues bueno. Se espera que sea un partido de poca exigencia. De, pues obviamente como siempre, luchar. Pero de tratar de ahorrar energías para ir con todo el martes. Creo que es un partido complicado contra el Udinese. Pero sean sinceros, es un partido recontraganable en casa. Así que hay que ganarlo. Y después echar toda la carne en asador para intentar dejar fuera el París. Vamos con lo que será el 11 de Milán el día de mañana contra el Udinese. Que ha cambiado bastante del que les traje ayer o hace dos días. Porque bueno, ya sabemos que todo va cambiando. Y se van filtrando más informaciones. Y bueno, se viene un poquito de Maquelele de Pioli. Porque será un 4-4-2 al parecer. Con, pues obviamente Mañan, Cha y Tomori, Calabria y Teo. Y luego aquí viene la cosa que cambia. Krunic y Render serán los dos del mediocampo. Musa por la derecha. Ahí medio, pues el cuarto mediocampista. Leao por la izquierda. En una buena especie también de mediocampista, algo así. Y doble punta que será, pues Jovic con Giroud. O sea que Romero y Okafor en la banca. Y bueno, a ver gente. Es una formación que, a ver, yo creo que me gusta lo de Musa. Porque Musa me gusta en ese lugar de cuarto mediocampista. Porque lo hace muy bien. Lo hace muy bien ese rol. Creo que lo está interpretando muy bien. Lo que no me gusta es, bueno, la no presencia de Adli. Que se hablaba de Adli al final no va a estar. Lo de Jovic. A ver, es un buen partido para que se desbloquee. Porque también, pues bueno, si no te lo vienes en casa, ¿cuándo? Y también para que, pues bueno, apenas que estemos con el partido medio hecho. Giroud para afuera. Para que esté bien con el París. Y bueno, veremos qué tal. Tampoco es que me disgusta. Pero sí que también es un buen partido para ver Okafor. Así que tampoco se ha estado mal un, no sé, Jovic o Okafor. Para dejar a Giroud bien fresquito contra el París. Pero bueno, veremos qué tal va mañana. Y esperemos claramente tres puntos. Y luego ya apenas que se pueda en el sesentésimo. Pues ya poder sacar a los importantísimos. Y dejarlos fuera para el París. Y que lleguen frescos. Tenemos un poquito de morbo. Un poquito de polémica con el tema de Tonari del Milan. Porque comentó gente del grupo del Newcastle. Y hay claramente directivos. Sobre el tema de, pues, la venta de Tonari al Newcastle. Y dice, pues, que lo primero que comentamos. Fue que era un poco raro lo de que esto, pues, se pudiera saber. Si el Milan o la gente de Tonari sabían de estos problemas. Es realmente muy complicado de saber si esto, pues, pasaba o no. Dentro de otro club o si esto se ha hecho. Y bueno, esto lo comentó también el director deportivo del Newcastle. Yo creo que al final, pues, tiene sentido que tengan un poquito de paranoia. O sea, ya es raro que vendan a Tonari. El único italiano, uno de los mejores. El supermilanista en un verano y tal. Un poco de la nada. Y, pues, después de dos meses pasé esto. Yo creo que para mí, soy sincero. Por más que yo sea del Milan, yo creo que el Milan sabía de esto. O si no, no sé. Es que es más raro. Es que ya lo de Sandro ese día me pasó raro. De que, guau, lo vendieron. Qué raro. Por más de que fuera mucho dinero. Era raro. Y ahora cuando después vi esto dije, bueno. Es una muy buena razón. La verdad que, a ver. Es incomprobable. Por lo cual, están jodidos. Por parte también del Milan, pues, comentó el señor. Por, pues, de la gente del Milan en general. Que, pues, digamos que en representación del Milan. Que el tema de Tonari, pues, se enteraron todos por lo que se hablaba en los medios de comunicación. Y estábamos, pues, nada más informándonos de lo que pasaba por lo que estábamos leyendo. Pero no sabemos más nada. Y bueno, ahí un poco todo el mundo se limpia las manos. Esto lo reportó Fabrizio Romano. Y bueno, creo que la gente al final. O sea, es como que yo ahora mismo, no sé. Vendo el teléfono a alguien. Y después, no sé. Le digo que el teléfono explotó. O sea, yo qué sé cómo iba a explotar. A lo mejor yo sé qué iba a explotar. Pero no se lo dije. A ver. No, es que bueno. Es un ejemplo un poco raro. Pero bueno, el punto es que era incomprobable. Es como que no hay forma de saber esto. Y pues bueno, por lo menos quedamos bien parados. 70 millones para adentro. Y al final, pues bueno, se ha jugado el Newcastle. La verdad que esperemos darles el regalito de compensación de los dos clasificar juntos a los octavos de final. Dejamos fuera el París, obviamente. Y el Dortmund. Que bueno, me da un poco igual si es Dortmund o Newcastle. Pero bueno, para que se queden contentos con nosotros, los hacemos pasar. Claramente le vamos a ganar en casa, ojalá. Pero igual, ojalá que pasemos los dos juntos y todo el mundo contento. Y por último tenemos lo que también informa Fabrizio Romano. Y es que el Milan, al parecer, está pues detrás y en charlas avanzadas con el jugador del 2006. La tentación de este año. Servo, el talento Mati, Japo, Povic. Que juega en el Partizan. Y va a ser un jugador libre desde el mes de enero. Es un talentito de estos muy jovencitos. Una joyita que seguramente está pues buscando el Milan como siempre. Y bueno, la verdad que yo absolutamente de acuerdo. No lo conozco, no tengo ni idea, no lo he visto en mi vida. Pero si lo quiere en Moncada, obviamente recontra contento. Y a favor de que lo traiga. Creo que Moncada este tipo de cosas pues lo hace muy bien, la verdad. Y pues bienvenido será. Y aún más gratis. Creo que realmente nos sale pues como siempre el win to win. Ya que si va mal, pues bueno. Le acabas el contrato y ya está. Y si no, pues lo vendes por el precio que a lo mejor ha aumentado. Mientras que lo has hecho crecer en el Milan. Y vamos con los saluditos señores. Un saludo para Mili Kukic. Para Naturaleza. Para Carlos Rea. Para BR87. Para Serie A Unscripted. Y para Mauricio. Solo para todos ustedes. Si quieres como ese profesor que hay en el canal. Si en mi Instagram que es Pipo York. Y bueno gente, muy contento por el partido de mañana. Ya tenemos tiempos que no vemos el partido del Milan. Llegó como que se me ha hecho muy largo. Desde el último partido hasta hoy. Que creo que el último partido fue contra... ¿Quién? Contra... No me acuerdo. Y ya contra el que nos jugábamos. Gente, se me olvidó. O sea, es que ya ha pasado como que una semana. Pero se me hace largo el tiempo que ha pasado. Pero bueno. Lo importante es mañana ganar. Y sobre todo estar sin lesiones. Frescos contra el PSG para ir con todo en casa. Y bueno. También quiero comentar gente que acabo de ver el Lazio contra Boloña. Y gente, Siris X. Es una locura. O sea, es un pedazo de crack. Y me encantaría. Y creo que sería un jugador perfecto. Por ejemplo. Por más que me joda. Por un esquema como el del Inter. O sea, con doble delantero. Ya que es un delantero. Muy estilo Benzema. Y que para mí es el que potencia a un, por ejemplo, Lautaro. Uno Ximén. O por ejemplo, en el Madrid. Un cristiano. Ese 9 muy... Con alma de 10. Que también sabe pasar y asistir. Permite una muy buena asistencia. También, pues, dribla. Hace todo. La verdad. Es muy inteligente. Y bueno. También técnicamente es gran jugador. Me encantaría en el Milan. El problema es que a lo mejor no es nuestro 9 ideal. Porque con el 4-3-3. Se queda un poco corto a nivel de goles. Pero a lo mejor ahora nos comienza a hacer. Eso al final, pues, bueno. Creo que se puede también desbloquear en el sentido de goleador. Pero por ahora no lo es. Porque como lo sea. Creo que va a ser un jugador de 80 millones de euros como mínimo. Y bueno. Veremos qué tal le va. Boloña está volando. Buena equipa, ¿verdad? Y eso que le ganamos ahí al comienzo. Y la gente decía que era un equipo de mierda. Y al final, mira. Ya están creo que sextos. Así que bueno. Bien para el Boloña. Y nada, gente. Nos veremos mañana. Se les quiere mucho. Nos vemos como siempre aquí. En un nuevo video, señores. En Pipo York. Yo como ya lo digo. Te lo dice mi amigo Pipo York. Aquí con mucho estilo. Leal.